Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro video. Como ya vieron el título y mi peinado, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo conseguir volumen en nuestro cabello. También les voy a decir tres consejos que les van a ayudar bastante. Así que, comenzamos. Como consejo número uno, puedo decirles que el volumen se consigue en el corte de cabello. Así que pueden decirle a su barbero, a su estilista o a su peluquero que los apoye con eso, diciéndole que quite peso del cabello. De esta forma estará más ligero y se conseguirá más volumen. También hay que tomar en cuenta que es importante saber cuándo cortar el largo del cabello, ya que entre más largo esté el cabello, esto hará que tenga más peso y más caída, lo que evitará tener volumen. El consejo número dos es acerca de utilizar productos pre-stylers como mousse o thickening tonic. Y les recomiendo estos dos porque son los que más me han ayudado a conseguir volumen. Y el consejo número tres es acerca de utilizar secadora y también saber utilizarla para conseguir volumen. Lo que yo hago es secar mi cabello de atrás hacia adelante y cuando está seco en un 80%, lo seco de adelante hacia atrás. De esta forma consigo más volumen. También siempre les voy a recomendar secar su cabello a una velocidad máxima y a una temperatura media para no dañar su cuero cabelludo. Y un consejo para las personas que no utilizan secadora, les recomiendo sacar su cabello con una toalla y acomodarlo en el sentido opuesto en el que va su peinado normalmente. Y cuando esté seco en un 100%, ahora sí es momento de aplicar una clay, una pasta o una pomada y acomodarlo como siempre lo hacen para conseguir algo de volumen. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Por aquí dejo mis redes sociales y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!